Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Morpho, me acabo de despertar y estuve pensando toda la noche en una situación normalmente veo juguetitos en internet que quiero comprar para hacer videos y esta vez me obsesioné con este aparato home es una cosa que se mueve, ¿no? así miren, se mueve y se le pone un motorcito, pues vas tomando fotografías para hacer el efecto de time lapse pues para hacer time lapse se necesita pues algún aparatejo que haga eso tomando fotografías mientras se mueve y pues se necesitan aparatos entonces estuve investigando y me encontré uno que me gustó que básicamente hace eso, se mueve y pues vas tomando fotografías entonces me metí a algunas páginas y buscando alguno que fuera económico me obsesioné un poco con la idea de tener uno y pues cuesta $36,617 pesos es un problema porque es mucha lana, ¿no? así que mi tarea del fin de semana fue fabricar el mío esto lo compré en un tianguis le picas y empieza a girar y básicamente pues eso hace todo el tiempo girar así que desarme este aparatejo y pues aquí lo tienen esto es un slider pone la cámara y se mueve entonces decidí desarmarlo y ponerle este carrete de una máquina de coser y un hilito solo tenemos que encenderlo y listo la cosa empezará a jalar el cordoncito y ahí está, se está moviendo lentamente y pues ya nada más le puse un selfie stick y aquí pones la cámara el motorcito en ese aparatito me costó $50 pesos en un tianguis de la Ciudad de México y creo que me pude ahorrar $36,590 y tantos pesos maravilloso, ¿no? y bueno pues les enseño el resultado de mi aparato ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.